Volatilidad en esta mañana de jueves en el IBEX 35. Hemos abierto con descensos del 0,2% pero rápidamente estas caídas han aumentado hasta en torno al 0,7% y hace unos momentos el IBEX se ha dado la vuelta y se ha puesto en positivo. Y es que nos estamos moviendo al son de lo que hace Telefónica. La operadora ha llegado a caer un 2% esta mañana situándose como el peor valor del IBEX 35 pero ha reducido considerablemente sus descensos en bolsa. Esto después de presentar unos resultados afectados por los extraordinarios con una considerable mejora en los beneficios y que en principio los analistas valoran positivamente. Sin embargo, en el mercado podría darse eso de comprar con el rumor y vender con la noticia y en cualquier caso Telefónica ha comenzado esta jornada de jueves con caídas. En otras referencias destacadas de la jornada tenemos que decirles que hoy en Estados Unidos se publican las peticiones semanales de desempleo después de que ayer se dieran a conocer unas ventas minoristas que salieron peor de lo esperado y que no gustaron al mercado. De hecho, llevaron a Estados Unidos a cerrar finalmente plano después de haber estado subiendo durante la jornada. En Europa, sin embargo, no va a haber referencias macroeconómicas de interés. Seguimos pendientes de Grecia. Parece que el primer ministro Alexis Tsipras ya ha dicho que se descarta la idea de un referéndum. Los expertos habían comentado que un referéndum para consultar al pueblo griego sobre las medidas que tiene que adoptar y que le impone Europa no tiene mucho sentido porque lo único que conseguiría es retrasar la implantación de estas medidas que al final se tendrían que llevar a cabo. Pues bien, parece que Alexis Tsipras ha dado un paso más hacia un acuerdo y ha decidido dejar atrás de momento esa idea del referéndum. Desde el punto de vista técnico, nuestro IBEX 35, como saben, acabó ayer prácticamente plano después de haber estado subiendo en torno a un 1%. Dice el experto de Trader Watch, César Nuez, que hay que estar pendientes en el IBEX del soporte de los 11.221 puntos. Pues eso, vamos a estar muy pendientes. Gracias.